De salida preparándose, pasamos en la categoría Pupil Nobis, ya preparados allí arriba. Ya tenemos a los ocho, así que ya los podemos conocer. Catalá, desde el San André, del Motoclub San André, La Barca, Bernat Flores. La Viguria Máxime de Lugre. Desde Pernes Les Fonteins, Alexandre Sanz. Pernes Les Fonteins, Valentín Ventimilla. Desde el Club MX Vallés, Jorge Mago. De Pernes Miraviu, Ricky Guzmarone. Desde el Club MX Tarraza, Sergi Salvat. Y su compañero de equipo, Dani Corgan. ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Ahí los tenemos, primera manga para ellos. De esa final que están ya ansiosos, que estaban ansiosos. Ahí tenemos al del Vallés, que se mete por el interior, se queda sin velocidad. Vamos a ver más corredores. todos quieren ganar de momento liderando la manga de carrera el 2º número 43 Ricky Guzmano de De Pernes en cabeza de carrera le sigue el corredor del Vallés Jorge Marzo en la segunda posición uno detrás de otro el grupo se estira vamos a ver el de San Andreo que busca el interior para colocarse ahí en la sexta plaza recta final para ellos atención porque estamos en el trofeo actual recta final se juega la primera plaza victoria de Ricky Guzmano de De Pernes ¡Bravo!